Música Yo que fui del amor, hoy te paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la constancia de tu brazo De aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores Ni cadena ni lágrima me ha dado Paso el centro de la carne y el sosiego Perdona mi tardado, yo te lo ruego Pero nada te llevo para que no creas en tu corazón Hay ausencia de Dios, cantina nuestra chico Hacemos ahora el corazón más que el otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera, me humillando Ni luto ni nada más, hay culpa en mi cruz Tan solo te lo paso Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez Y en silencio dirás Una pecaña, y por Dios Olvíame los impuestos Música ¡Adiós! 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 Música ¡Adiós! 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 ¡Adiós!